Buenas tardes. Saludos, chicas. Usted es Freddy. Sí, ese soy yo. ¿En qué les puedo servir? Estuvimos hablando con unos amigos y nos recomendaron a usted. Dicen que usted es el mejor entrenador de voleibol de la zona. Esas personas no se equivocaron. Yo soy el mejor entrenador. Mi amiga y yo estamos muy interesadas en aprender a jugar voleibol. Entonces, ustedes llegaron donde la persona indicada. Las voy a convertir en jugadoras de voleibol profesional. Sí, eso es lo que queremos. ¿Y cómo es lo de la inscripción? Bueno, ese tema lo hablamos personal. Ustedes me dicen cuándo quieren comenzar y desde que tengan el primer mes me hacen el pago. Bueno, yo no tengo problema con empezar hoy mismo. Bueno, yo tengo una pelota de voleibol en mi bulto. Podemos comenzar ahora. Ay, amiga, me gustamos la persona perfecta para salir de este estrés y de la rutina de la casa. Además de que el entrenador se ve muy bien. Amiga, te recuerdo que tú eres una mujer casada. Sí, pero yo no he dicho nada malo. Solo le estoy dando buena vida a los ojos. Y entonces, chicas, ¿están listas? Sí, ya estamos listas. ¿Y dónde está la malla para empezar a jugar? Bueno, como ustedes pueden ver, me agarraron desprevenido, pero para la próxima el entrenamiento será mejor. Judith, Freddy, tienes razón. Él no nos esperaba. Bueno, vamos a empezar con lo básico, con la recesión. Posiciones una al lado de la otra. Agárrense la mano aquí. Y con esta parte reciben la pelota del antebrazo. Vamos. Hey, chicas. ¿Y ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Están visitando el gimnasio? Empezamos a practicar voleibol. A practicar voleibol. Pero ¿será que ustedes dos no tienen oficio en su casa? Hey, Martín. No hable así. Practicar deporte es bueno para la salud. Tranquila, que lo dije solo fue en Chercha. ¿Y dónde están practicando ustedes? Bueno, nos recomendaron un entrenador de voleibol aquí cerca de la zona. Bueno, como a dos cuadras. Un entrenador de voleibol aquí en el barrio. ¿Y cuál sería ese? Se llama Freddy. Ah, ya. Es el tipo que se para entrenando ahí en la cancha. Pero ese tipo no es de por aquí, del barrio. Bueno, él nos dijo que es de esta zona. Ahorita andan ustedes representando el país en los Juegos Olímpicos Panamericanos. Búrlate. ¿Quién quita si así sea? Yo como que pienso que ustedes dos empezaron un poquito tarde para eso. Están media viejitas ya. Ay, Martín. ¿Tú y tu Chercha? Bueno, hablamos luego. Cuídense por ahí. Que no se detengan. Joana, ¿y cómo tú pretendes pagar ese dinero para ese viaje que te propuso el entrenador? Bueno, no sé cómo lo voy a hacer por ese viaje. No me lo pierdo yo. Yo pienso que tú no debiste decirle que sí a Freddy porque tú no sabes dónde tú vas a sacar ese dinero. Freddy me dijo que esa es la mejor oportunidad de yo aprovechar y conseguir visa y viajar. Tú deberías de aprovechar. A mí me gustaría, pero yo ahora mismo no cuento con los recursos económicos para eso. Bueno, con las oportunidades que nos está consiguiendo Freddy a través del bodyball, ¿no? Creo que hay que pedir más. Bueno, amiga, mira, yo te deseo lo mejor del mundo y espero en Dios que puedas conseguir ese dinero. Gracias, amiga. Puerto Rico me espera. ¿Cómo es eso que quieres ir para Puerto Rico? Que quiero ir, no. Que voy a ir para Puerto Rico, Dios mediante. ¿Cómo así? O sea, que tú estás preparando viajes sin decirme nada. Víctor, ¿y desde cuándo yo te tengo que dar explicaciones de lo que hago con mi vida? Discúlpame, Juana, pero se supone que somos pareja y algo tan importante como eso debiste comunicármelo. Bueno, ya te enteraste. No tenemos que seguir hablando de lo mismo. Está bien. No hay problema, Juana. Exacto, ahí. Ya terminé. Juana, una pregunta. ¿Ya conseguiste el dinero del viaje? Todavía no, pero estoy haciendo todo lo posible. Realmente no me quiero perder la oportunidad de viajar y jugar voleibol fuera del país. Disculpa la indecreción, pero hace tiempo me dijiste como que la casa de donde tú vives es una herencia de tus padres. Sí, así es. Tú tienes la solución en tus manos. Vende la casa para que consigas el pasaje. Pero esa casa es lo único que tengo. Te aseguro que con el tiempo vas a conseguir mucho más dinero. Está bien, tú tienes razón. Bueno, intégrate con las chicas. Juana, mi amor, tenemos que hablar. Víctor, tú y yo no tenemos nada de que hablar. Yo no entiendo por qué te comportas así conmigo. Víctor, entiéndelo. Yo no estoy en ti. Yo estoy en mi viaje. Jamás pensé que me trataría como una basura por un simple viaje. ¿Sabes qué? Recoge todo tu trapo y te me larga de mi casa ahora mismo. Juana, pero... Pero nada, Víctor. Ya no quiero seguir viéndote, mucho menos escuchándote. Quiero que te largue de una vez por todas. Está bien, Juana. Yo me retiro. Yo no merezco el trato que me está dando. Ay, sí, ya termina de irte. Ay, recuerdo que no te necesito. Me espero una nueva vida sin ti y sin tu fastidiosa presencia. Judy, ven acá. Pero Juana se volvió como loca, ¿fue? ¿Y por qué lo dices? Pero ella sacó a su esposo de la casa. Ella lo echó. Dice que ella ya no lo necesita. Sí, ella me dijo eso. Yo la verdad no encontré eso muy bien que ella hizo. Oye, me te digo una cosa. Para mí que ella y el entrenador ese de voleibol están saliendo. Yo se lo he preguntado, pero ella siempre me lo niega. Mírala ahí donde viene. Hola, chicos. Ey, ¿qué dice esa viajera? Y cuéntame, ¿cuándo es el viaje? Ay, el próximo mes. El entrenador está conformando un equipo con las chicas. Judy, pero ese celular tuyo tienen un rato mandando mensajes. Chequea, ¿ves? Ay, Dios mío. Pero eso no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Chicos, escuchen eso. Freddy Ogando, hombre que se hacía pasar por un falso entrenador de voleibol, fue apresado la mañana de hoy a intentar salir del país con una alta suma de dinero. ¿Qué? Eso no puede ser. Ay, pero gracias a Dios que tú y yo no le dimos ese dinero, porque si no, estuviéramos jodidas. Judy, yo porque no te lo había dicho, pero yo vendí la casa y le entregué el dinero a Freddy. Madre mía, qué estafa. Juana, ¿y cómo tú te dejaste envolver de ese tipo? Ay, es que Freddy me hablaba con tanta seguridad que yo me lo creí. ¿Y ahora qué piensas hacer? Yo no sé qué voy a hacer. Juana, ¿qué estás haciendo aquí? Yo pensé que te había ido de viaje. Me engañaron. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo que te engañaron? ¿Con tanta seguridad que tú tenías? Resulta que era un falso entrenador, nunca hubo ningún viaje. Me hizo vender mi casa y ahora me quedé sin nada. Eso te pasó por prepotente y confiada. Mira que dañaste nuestro matrimonio. Por estar confiando en la palabra de un desconocido. Y mira cómo terminaste. Víctor, mi amor, por favor, ayúdame. No, Juana, no cuentes conmigo. Te creíste superior a mí y me echaste de tu casa como un perro. Y ahora pretende que te reciba con los brazos abiertos. Perdóname, por favor. No, Juana, esto es para que aprendas que no se puede vivir de la fantasía. Mira que dejar algo seguro por ir a aventurar. Arréglatela como tú puedas. Permiso. Arréglatela como tú. Arréglatela. ¡Gracias!